Cadena H, la radio que une Sobre la mesa, estamos de regreso Y bueno, ya estamos aquí de regreso Está con nosotros en la vía telefónica Un artista, muralista, escultor Y recientemente está haciendo una obra de arte Que muy pronto estará en uno de los vetustos históricos de la Ciudad de México Y hablo de un vetusto histórico que es nada más y nada menos que San Lázaro Esto nomás es una antesala Eduardo Urbano, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te va mi estimado? Que cuentan todos Un saludo a todo tu auditorio Pues muchísimas gracias Eduardo por recibir nuestra llamada Platícanos hace unas horas, pues no digo el día de ayer Porque realmente por estas horas estábamos platicando del tema del arte Y que algún momento tú como artista joven Tuviste el agrado de tener una experiencia inolvidable Con un concierto mágico con el Tri de México Aquí en la Ciudad de México, ¿así es? Ah, sí, cómo no En aquellos días había un lugar al sur de la Ciudad de México Llamado El LUC La última carcajada de la Cumbancha Todos los que tengan 40 ahí para arriba se van a acordar de esto Este, pues fue genial porque yo llegué tarde con mis primos No habíamos podido entrar al concierto Porque siempre se ponía lleno de gente eso, ¿no? Y este, y nos cruzamos la calle para hablar por teléfono En esos días no existían los celulares Y este, y tenían teléfonos de estos demonios ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que no existía ni hoy en día el WhatsApp? No, no existía nada de esto Había teléfonos en las esquinas de las calles y ya Entonces estábamos formados ahí para el teléfono Y adelante de nosotros se veía un tipo con el pelo largo Como muchos de los que estaban ahí, pues era un concierto del TRI Y resulta que se voltea y nos pide Si le regalábamos una moneda para hablar porque no llevaba a cambio Entonces le dimos la moneda Habló rápido y se voltea y nos dice Oigan, no van a entrar al concierto Dijimos, no, es que no, cuando no tenemos boletos Porque ya no llegamos Y nos dice, no, 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 síganme Yo los meto, pues era el baterista del TRI Abrieron una puerta por atrás del look Donde él pasaba Nos pasó a todos, a mis primos y a mí Y nos puso ahí en primera fila y todo Entonces fue genial Y bueno, iba a ayudar a todos los conciertos del TRI Que podía ahí en el Rocotitlán Que también era un patro famosísimo en esos días Qué interesante, ¿no? O sea, muchas veces es algo experimental, ¿no? El decir, pues estuve con el TRI de México Y yo la primera vez recuerdo ir al TRI de México Fue en la Plaza Santa María de Querétaro Esta Plaza de Toros Pues es un ícono, es un vetusto Muy histórico de esta ciudad de Querétaro Donde tengo muchos amigos A los cuales espero que me sigan por las redes sociales Por Cadena H Radio Y pues sí, fui a aquel álbum que hizo Que se llama Fin de Siglo Alex Lora Pero bueno, vamos a cambiar un poco ese tema ¿Cómo va tu obra que estás pintando? Que ayer tuvimos el agrado de admirar Esta obra muralista que estás pintando Pero cuéntanos cómo ha sido ese trabajo Esa trayectoria que tienes Porque traes otros proyectos Caminando Con personalidades muy importantes Del mundo de la actuación aquí en México Y hablamos de Laura Zapata Que tuvimos el agrado en la presentación De la obra de teatro del diario de Ana Frank Que ella misma al ser reconocida por la gente del teatro Y además su trayectoria es indudable Comentábamos que ella está escribiendo Otro libro de poesías Pero tú eres el autor intelectual de la ilustración Platíquenos de ese tema Bueno, soy el autor intelectual Y este Y de forma Este Perdón Y obviamente los dibujos son míos No solamente intelectualmente Pero bueno Sí, no, con Laura estoy con ese proyecto Ella me invitó Es un libro que ella tiene excelente de poesías Como todo lo que ella hace Es una mujer extraordinaria Con una capacidad creativa impresionante Prácticamente lo que hace todos los días Laura Es creación Lleva el arte por todos lados O sea, canta Se escribe poemas Y ni hablar de su carrera de actriz Pocas actrices en México tienen ese poder Esa capacidad de envolver al espectador Tanto en teatro como en cine O donde la pongan, ¿verdad? Y bueno, ella escribió estos poemas Y me invitó a colaborar Entonces va a estar su libro ilustrado Por mis obras, ¿verdad? Y se presenta Si no recuerdo mal en enero Les estaríamos dando el dato ¿Dónde? Para que asistan Y pues vean Lean estos poemas Que están impresionantes Y sobre mi mural Pues sí, es un mural De tres por seis metros Al óleo Que habla de la historia de México En muchos sentidos De la complejidad Que tiene nuestra Nuestra historia Hay de lado derecho Una monja Que está ahí Rezando Y este Se puede ver Esta imagen En algunas Publicaciones de internet Que ya están A la vista de todos Pero el mural terminado Pues es una sorpresa Ya lo verán Hay otras ideas Muy revolucionarias Creo yo Ahí Que van a estar Plasmadas También estoy Pues en lo de las esculturas Acabo de terminar Una obra también De una indígena Cargando un niño Que te habla mucho De nuestro De nuestro México ¿Verdad? Porque estas personas Pues a veces uno pasa Por las calles Y las encuentras Las famosas Marías Y nadie las voltea a ver Entonces mi idea fue Con el poder que tiene El arte y la plástica Pues poner una de estas mujeres En un cuadro Así tal cual Como está Y darle una Darle una voz Sin que la volteen A ver ahora A fuerza Que la gente pueda Razonar Además una imagen Bella Pero te permite Reflexionar Sobre estos temas De la plástica Con cierto nacionalismo Y que pues si O sea El muralismo En México Tiene una importancia Hablamos de David Alfaro Siqueiros El más importante Que tiene Pues en ciudad universitaria Sus Icónicas Obras Y en otras partes De la ciudad de México ¿No? Y que Hoy en día Muralismo Pues se necesita Resucitar Porque Artistas Natos Con espíritu Artístico Que muchas veces Se sabe que El artista A veces requiere De Otras esencias Pero hay artistas Que no requieren De nada O sea Es el arte Puro De la persona El dibujar El ilustrar El sacar Todo Aquella energía Que guarda Dentro de un espíritu Para ser un artista ¿No? Pero Eduardo Eso me Congratula ¿No? El saber que Tú eres Pues un futuro ¿No? Siqueiros ¿Por qué no? O sea Estamos en tiempos Modernos Y ya es necesario Que haya un cambio En México Donde Exista eso Pues sí Claro Además que Siqueiros Hizo gran parte Del trabajo De todo el muralismo En el sentido técnico Porque Como te comentaba ayer Uno de los problemas Del muralismo Al intemperie Es Pues obviamente La durabilidad En nuestros días Pues ya se ocupan Polímeros ¿No? Toda la pintura vinílica Y todo esto Son polímeros De muy alta duración Pero aún así Pues tienen Ciertas Este Desventajas Siqueiros Fue un visionario Se puso a experimentar Con piroxilina Y con otros químicos Que permitían a los pigmentos Estar mucho más tiempo Al intemperie Tan es así Que a la fecha Muchos de estos murales Este Que pintó Y de cuadros Que pintó Pues siguen como El día Siguen frescos Parece que los hizo ayer Este Entonces eso revolucionó Ahora es interesante Porque Cuando tú hables libros De historia del arte En otros países Obviamente En algunos Vas a encontrar El muralismo mexicano Como tal Pero en otros Lo encuentras En una sección Donde está El expresionismo Sobre todo Por los trazos Largos Que hablábamos ayer De Orozco Y Siqueiros En especial Rivera Era más Este No era tan Expresionista Pero era Ese es el Lugar en donde Se les encuentra A nivel mundial Y como titanes A los tres Muralistas grandes También estaba González Camarena Que fue genial Entonces sí Hay una Hay una tradición Muy fuerte En México De muralismo Cuando estuve en Canadá En una universidad Que me invitaron A dar una Una charla Ya Este Precisamente Me presentaron Y en la presentación Incluyeron Hablar De la tradición Del muralismo mexicano O sea Sí es muy reconocido Y es una tristeza Que Que en los últimos años Se haya venido abajo Este Y hay que Hay que Resucitarlo Y si no resucitarlo Porque los muralistas Acá seguimos Pues darle más apoyo ¿Verdad? Y darle más espacios Y Y Y plazas públicas Para que se puedan hacer Murales de verdad Porque luego Si se hacen nada más Estos grafitis Que yo no estoy en contra De que alguien pite con grafitis Siempre y cuando O sea Algún lugar donde le dan permiso Este No tiene nada que ver Con una obra Ya más Más estructurada Con puntos de fuga Planos Figura humana O aves O lo que sea Pero sí Que bueno Que tengas este espacio Para que Los artistas Podamos expresar Lo que Lo que estamos haciendo Y también Que Que te felicito Por este nuevo programa Y que sean muchos años Pues así es Eduardo Urbano Merino Un gran artista Te agradezco mucho Esta llamada Y claro que sí Vamos a seguir Haciendo Difusión De la cultura ¿No? Y más que Hoy en día Se necesita ¿No? Esto Pero Muchísimas gracias Por este enlace Que tuvimos contigo Porque vamos a Seguir platicando De eso Y a lo mejor Nuestro próximo programa El próximo miércoles A esta hora A las 2 de la tarde Tendremos Ahora sí La entrevista Contigo Que vamos a tener ahí En el programa de radio Y que Será un placer ¿No? Que la gente Escuche algo diferente De lo que Hoy en día De 2 a 3 de la tarde Es muy Muy placentero Escuchar temas Interesantes Muchísimas gracias Eduardo Si alguien quiere A la hora Pues www.eduardourbano.com Claro que sí Ahí le vamos a hacer También difusión A tu trabajo Muchísimas gracias Hasta luego Hasta luego Pues así es Amigos Radioescuchas Por Cadena H Radio Pues Una muy buena Entrevista Con este Moralista Mexicano Y que Nos expresa ¿No? Lo que hace falta Hoy en día Y Que se resucite Un poco El arte Y más En las ciudades ¿No? Digo El moralismo De Siqueiros A mí me Marcó Mucho Este trabajo De este David Alfaro Siqueiros Que nos Remarcó Pues sus Obras Sus pinturas Digo Está también Diego Rivera Orozco Pero Siqueiros Dejó algo Muy marcado Que es en Ciudad Universitaria Y muchos Lo podemos Admirar Cada vez Que vayamos A la Universidad Autónoma Nacional De México En CEU En los Patios Principales Y bueno Nos tenemos Que despedir Queridos amigos Radioescuchas Estamos aquí Sobre la mesa Próximo Miércoles A las 2 de la tarde Les tengo un programa Más interesante Con temas Más agradables Y Síganos Por aquí Cadena H Radio Ahora sí Que la radio Que Nos une Muchísimas gracias Y hasta el próximo Miércoles Soy Sean Y esto fue Sobre la mesa Cadena H La radio Que une Miércoles 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 Gracias por ver el video.